Aplastapulgares, máscaras con formas grotescas utilizadas para humillación pública o la más conocida, la guillotina. En total 70 piezas integran esta exposición de antiguos instrumentos de tortura utilizados desde la Edad Media hasta el siglo XIX. En España fue José Bonaparte quien la abolió en 1808. Hasta entonces miles de personas murieron torturadas por defender unos ideales o no acatar el poder establecido. Con esta exposición sus promotores pretenden hacer una denuncia firme en contra de la tortura en cualquier lugar, tiempo y bajo cualquier poder. La rueda tanto para despedazar como para empalar fue muy utilizada sobre todo en las repúblicas germánicas en la Edad Media. Los grabados que acompañan a las piezas dejan muy claro cómo se utilizaban. Hay numerosa iconografía en torno a este tipo de instrumentos que lo son sobre todo de ejecución pero también claro de tortura. Era muy habitual ver en los cruces de caminos numerosas ruedas con personas que habían sido en paradas, es decir, con cadáveres de personas que ya habían sido ejecutadas por medio de la utilización de estas ruedas. En otras ocasiones los miembros del cuerpo humano eran descoyuntados con ruedas que además incorporaban tajos y que con la simple ejecución de los golpes destrozaban por completo al reo. Estamos ante la zona dedicada a los instrumentos de humillación pública para penas menores. En ocasiones se obligaba a colocar a los reos estas máscaras con formas grotescas y siempre que podían salir a la calle a pasear tenían que utilizarlas para que digamos que los habitantes de la villa se riesen de ellos, les tirasen de todo, excrementos, orín, etc. También había otros collares que también tenemos en esta exposición para fumadores empedernidos, para remitentes a misa, para jugadores de cartas, en fin. Algo terrible pero que entonces era una práctica muy habitual. Estamos ante tres piezas que formaban parte de la práctica habitual de un verdugo. Las sillas de interrogatorio. Tenemos tres modelos bien diferentes, unas más sencillas, otras más refinadas, como esta silla veneciana, es una reconstrucción realizada expresamente para la exposición. Solían tener hasta 1500 puntas y cuando eran por completo metálicas sin haber sido incorporada la madera, justo aquí debajo se incorporaba la acción del fuego, con lo cual quien ya de por sí se sentaba en ella por la acción de los pinchos se confesaba lo inconfesable, pero si encima además el fuego, el metal estaba incandescente, pues era ya tremendo el dolor. Apenas durante unos segundos estaban en estas sillas porque se confesaba muy rápido. Esta es otra forma también de tortura, los aplastapulgares, los hay más refinados, los trabajados de forma artesanal, este es uno muy sencillo, una reconstrucción hecha para la muestra y era dolorosísimo. Estamos ante el toro de Falaris, un instrumento de tortura también muy curioso, muy refinado porque se diferencia de los demás en todo. Se reproducía en bronce habitualmente la figura de un toro y justo aquí se introducía el reo que luego además por la acción del fuego, el bronce incandescente infligía un dolor terrible a la víctima que gritaba y que parecía realmente un toro bravo por el dolor que se le infligía. Estamos ante un cinturón de castidad que representa el apartado de instrumentos utilizados relacionados con el sexo. En ocasiones, no tantas como se cree, porque hay mucha leyenda en torno a los cinturones de castidad, cuando el hombre iba a la guerra durante mucho tiempo solía dejar a la mujer con el cinturón de castidad. No obstante la llave, la solía tener la mujer porque si no, bueno, con este tipo de metal y demás las infecciones serían muy rápidas y causaban la muerte. Instrumentos de tortura que por primera vez en una exposición están acompañados por la muestra El martirio de los santos. Una selección de santos cristianos que sufrieron el martirio durante el Imperio Romano, víctimas de la tortura y la pena capital. Estamos ante la rueda para despedazar, fue utilizada para torturar a Santa Catalina de Alejandría. El cuerpo es unido a estos pinchos y se hace girar a la rueda todo el cuerpo, tal forma que los pinchos que hay en la base inferior van también provocando un dolor tremendo por el movimiento de la rueda. Estamos ante el torno de destripamiento que fue utilizado para ejecutar a San Plátano. El toro, aquí habitualmente suele haber un gancho que se une al intestino y entonces al girar el torno va sacando el intestino por completo. Estamos ante un instrumento de pena capital, el hacha y el tajo. Era para decapitar a personas, por ejemplo aquí lo hemos elegido este instrumento porque San Genaro fue decapitado por medio del hacha. Estamos ante un verdugo que era un trabajo, incluso deseado por muchas personas porque estaba muy bien remunerado. Una exposición integrada por piezas de colecciones privadas, la mitad de ellas originales y que muestran la peor cara del ser humano.